Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Aquí todos seguimos coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Contradamente efectuando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el que hay arriba está en el bando Por eso seguimos progresando Todos los panas mío y yo seguimos coronando En el barrio nos conocen como los cristianos Que vivimos aburridos andan comentando La música es ese muy dios que la está dedicando No somos de aquí, somos uno ovni Por eso es que este mundo a mí, don't love me Porque a Dios le damos toda la gloria Toda la gloria No soy yo solo, aquí somos millones Que aceptamos a Dios en los corazones Nosotros estamos en todos los sectores Everybody nos llama los ganadores Yeah, 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 oh Aquí todos seguimos coronando Coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Honradamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el que hay arriba está en el bando Por eso seguimos progresando Todos los panas mío y yo seguimos coronando Lo que hoy recibimos fue lo que ayer sembramos Los consejos de mis viejos no fueron en bando No solo lo escuchamos, también lo aplicamos Hey, conmigo Dios se ha pasado de bueno De su misericordia es que afronté Oh, yo reconozco que solo no puedo Todo Dios me levanta cuando yo tropiezo Si la calle llama digo no Que de personas se equivocó Lo que ayer hacía ya hoy no Yo soy del equipo que coronó No, no Madre el Lara on the beat, bro On the beat, eh Yeah, yeah, yeah Yeah Yeah, yeah